Nos vinimos a la playa porque energéticamente es divino, nos encanta estar acá y además para mandarle un beso muy grande a Fernando y a Lucía que nos están mirando por la web de Monte Carlo Televisión desde Albacete, España. Así que un beso grande para ellos que están ahí firmes seguidores de Buendía Uruguay. Ahora sí, Buendía Lu. Buenos días Sofi, ¿qué tal? ¿Sabés lo que debe ser estar en España y poder ver una roca de la playa de Uruguay? Un placer. Estamos en pleno Trubil. Divino, 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 divino. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien todos? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Mirá, ¿te acordás que ayer hicimos un desafío? ¿Cuántos hombres ponían me gusta en mi página de Facebook? Tuve unos cuantos reclamos y unos cuantos se animaron a poner el me gusta. Me encantó. Me gustó mucho, me encantó, me quedé recontenta. Hoy vine de asistente, ¿viste? Ah, es muy bien. Ahora es todo tuyo. Hoy no puedo tener el... Bueno, les cuento. La luna aún está en el signo de Aries, pero a la una de la tarde ya pasa para el signo de Tauro. Para el signo de Tauro, un signo de Tierra. Acá tenemos, en este momento, tenemos vitalidad, energía, empuje. Tauro ya es recepción, es un signo de Tierra, más pasivo, que atrae las cosas. Entonces, realmente todos vamos a sentir calma. Es como vos, veníamos en un caballo galopando y ahora Tauro le va a dar calma al día de hoy. Pero eso va a ser sobre el mediodía. Para vos, Aries, sobre el mediodía la cosa cambia para lo que tiene que ver con tu economía y tu prosperidad. Y tu carta es el... ¿Ahí estamos bien con la carta? El 3 de copas, que es la celebración. La celebración está diciendo que hay algo para celebrar, hay algo para compartir, hay algo que vos podés realmente darle a los otros o mostrarle a los otros que vas a estar contento. Tauro, aguántate, son unas horitas nomás y ya la luna te visita y ya te vas a sentir muchísimo mejor, la cosa va a cambiar. La luna está en fase menguando, creciendo, mejor dicho, va a la luna creciente. Entonces, te va a estar dando mucha más energía. Tu carta, te vas a liberar de algo que te tenía preocupado. La carta de la torre dice que hay una liberación de algo. Algo se va y te libera y te deja como mucho mejor y vas a estar mucho más descansado. Géminis. Antes de ir con Géminis, mirá, vamos a mostrar la carta, porque esto es brutal. A una cámara que tenemos allá arriba, así que para que la puedan ver. Esto es una cosa que no se puede ni creer. La carta de Géminis allá, no, me morí. No, no, esto tendría que haber una cámara acá, mostrando el desafío de los compañeros que están, todo lo que hacen. Maravilla. Géminis, los amigos, todo lo que tiene que ver con los amigos, todo lo que tiene que ver con lo social, hasta el mediodía. Después del mediodía, empeza a cuidarte porque la cosa empieza a estar como más tirante. Entonces, la luna no te está favoreciendo, entonces tenés que cuidarte. A ver, acá. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. ¡Qué genial! Esto, no, no, los metros que hay ahí. El haz de oro para Géminis habla de un sí, habla de una oportunidad, algo que realmente te favorece mucho y que por sobre todas las cosas te va a dar una situación de alivio a esta alunación que por 48 horas la vas a tener que padecer. ¿Qué pasa con cáncer? Un momento donde realmente las situaciones profesionales vienen muy bien, donde empezás a sentir que las cosas empiezan a acomodarse o a tener mayor sentido o a estar mejor, entonces aprovecha el día realmente para lo profesional porque viene muy bien. Tu carta, la carta de la templanza que dice que va a haber una comunicación para vos importante. Ojo los cancerianos que están sin trabajo porque esto puede ser una comunicación de trabajo o una comunicación económica. O sea que muy bien, una buena noticia para vos. ¿Qué pasa con Leo? Viste que estabas cansado, que estabas agotado, que no podías más. Bueno, esta alunación te alivia, es una alunación que en definitiva te permite estar mejor, te permite realmente descansar y sobre todo poner tu energía sobre algunos aspectos sociales de tu vida. Tu carta es el 8 de varas, es la asertividad. Es una carta maravillosa el 8 de varas porque dice que vas a ser asertivo en lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Entonces aquellas personas que se te acercan van a estar entendiendo lo que vos estás diciendo. Viste que a veces parece que hablamos idiomas diferentes. Bueno, hoy el idioma es el mismo. ¿Qué pasa con Virgo? La alunación sobre el mediodía favorece muchísimo tu avance profesional. Empezás a notar que las cosas cambian y empezás a sentir que realmente hay como un respiro. Virgo venía bastante achacadito. Y la carta es el 2 de espadas. Hay que tomar una decisión y la decisión tiene que ver con lo profesional. Es probable que tengas que decidir entre dos trabajos, entre dos situaciones. Hay que quedarse con una de las opciones y bueno, por ahí vas vos. Libra. Realmente la luna por lo menos nos va a dejar descansar un poquito. Esta alunación en Tauro nos trae vientos nuevos, nos trae oportunidades. Y dentro de las oportunidades lo que trae es la posibilidad de tener suerte en los juegos de azar. O tener alguna suerte en algo, una sorpresa y una suerte va a haber. O sea que hoy en día hay que aprovecharlo en Libra. Tu carta, el emperador. El emperador es seguridad, es estabilidad. Nadie nos mueve de donde estamos. Es mucha seguridad y mucha firmeza. Lo malo que tiene el emperador es que a veces da mucha terquedad. Y los libranos somos un poco tercos. Hay que reconocerse porque cuando uno es terco, es terco. Escorpio. La luna enfrente afectando toda tu vida vincular. Por lo tanto, hoy toda la energía va hacia tu pareja. Entonces, estar muy atento hoy para tu pareja y ver qué decisiones tenés que tomar. Tu carta es el juicio final. Y el juicio final habla de una evaluación. La evaluación es buena. Tal vez tengas vos que evaluar a alguien o te estén evaluando. Entonces, si fuiste a buscar trabajo o si estás haciendo algo, cuidado porque te están evaluando, te están viendo, están viendo a ver qué pasa. La iluminación afecta a tu pareja. Entonces, de repente, también tiene que ver con una evaluación de la pareja. Sagitario, que estaba muy bien. Hoy ya la cosa un poquito... Hay que ajustarse un poquito hoy. Hay que ajustar... ¿Complicado para Sagitario? No, complicado, pero hay que ajustar la energía. Hay que empezar a reprimir esa energía desbordante. Entonces, hoy tener más cuidado. Estar, de repente, un poco más atento a las exigencias de los otros. ¿Por qué se dice difícil para Sagitario? No sé, ¿viste? No sé. No sé. No, ¿no sabés? No lo sé. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vale, dale. Mañana lo contesto. Vamos a ver por qué es difícil para Sagitario. La carta de Sagitario. El 5 de oros. El 5 de oros dice que vale la pena la apuesta que estás haciendo. Vale la pena la oportunidad. Vale la pena que te, de alguna manera, le pongas la energía a esto. Es el apostar para ganar. Vale la pena que des otra oportunidad o que te des otra oportunidad. Eso también está bien. Capricornio, excelente. Capricornio hoy, muy bien. Muy bien para el romance. Muy bien para la conquista. Vos viste que es un capricorniano el que nos está tomando desde allá arriba, ¿no? ¿Quién? Darwin. Darwin. Darwin es capricorniano. Claro, es el capricornio. Entonces, bueno, muy bien para Capricornio hoy. Y tu carta, que es el 8 de oros, es el aprendizaje y la tenacidad y el ahorro. Hay algo que tiene que ver con el ahorro que te va a dar muy buenas oportunidades. Tal vez tengas la oportunidad de aprender algo nuevo o tener contacto con una nueva oportunidad económica. Tal cual. De atrás de la cámara nos hacen así, de atrás de la cámara. Acuario. Hoy, Acuario, vas a sentir que realmente las cosas tienen que ver con tu hogar, con tu familia, con el contacto con la familia, con el contacto con tu metro cuadrado, con el contacto también con tu espacio laboral. Y tu carta es el 2 de varas. Es probable que hoy no puedas hacer lo que vos querés. El 2 de varas es como algo que impide tu avance. O sea que hoy vas a tener muchas ganas de avanzar. Sin embargo, el 2 de varas dice, bueno, hay que reprimirse o hay que quedarse un poquito más. Pisces. Hoy, la venta, la comunicación, dar exámenes, comunicar a los otros, el hablar, el mandar currículum, hacer pequeños mandados. Todo eso te sale muy bien. Y tu carta es el caballero de copas que habla de una propuesta emocional. Tal vez tengas que vos hablar de alguien emocionalmente o alguien se anime a hablarte vos de emociones. Los 12 signos por el día de hoy. Estupendo. No, divino. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Que también quedó pendiente esta semana por los mensajes que nos mandaban nuestros televidentes. El tema de la compatibilidad entre los signos. No nos olvidemos. Es más difícil hacerlo acá, pero lo podemos hacer. Pero estaría bueno hacerlo en pantalla, después allá, estaría genial. Empezar a decir, bueno, tal signo, tal signo. Pero si querés, mañana empezamos con algo de elementos y podemos empezar. Si no, podemos hacer. Mirá, mañana nos trae la respuesta de Difícil para Sagitario. Por supuesto. Y el lunes que estrenamos Casita Nueva, ahí empezamos con la compatibilidad. Me encanta, me encanta porque aparte todos queremos saber cómo nos llevamos con los otros. Porque no solo es emocional, afectivo, pareja, sino vínculos laborales. Los vínculos laborales, las compatibilidades tienen mucho que ver porque los equipos hay que formarlos teniendo en cuenta los elementos. Hoy publiqué algo en Instagram, que queda publicado en Facebook, que tiene que ver con los elementos. Qué características o qué virtudes o qué defectos tiene cada elemento. Eso es importante saberlo. Estupendo, te dejé de ver ese entonces para estos días. Qué atrevida, qué atrevida yo. Está perfecto, está perfecto. A mí me encanta. Gracias Lu, hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.